Ha habido mucha especulación y una actitud muy... no quiero usar la palabra, quiero suavizarla. Yo la voy a usar, miserable, en torno a este asunto. Porque vi un video, un mensaje, creo que en tuit, y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede decir a nadie. Incluso vi uno que resultó falso, que me da gusto que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos. No lo tienes por ahí, uno de Diego Fernández. Pero lo que... Palabras más, palabras menos, diciendo, lo que no pudo la justicia, lo logró el cáncer. Y entonces empiezan a ver lo que llaman retuit. Esa es una actitud inhumana, es una enajenación. Se hace la pérdida de los sentimientos. Eso es ser malo, de malolandia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!